¿Yo qué haría? ¿Es lo mismo que hemos hecho? ¿Profe, esto es muy aburrido? Bueno, para mí no. Para mí no es aburrido. Yo me divierto. Vamos a ver. Pos y NEG. Pos y NEG. Siete años llevo con el proyecto. Siete años los alumnos diciendo está congelado, profe. Al iniciar, lo mismo de siempre, solo voy a tener una variable. Esta es más fácil. ¿Cómo le llamamos la variable? N de número. Por ejemplo, N. ¿Vale? Al principio, fijar N a cero. Y ahora, es igual que el que hemos... Bueno, parecía el que hemos hecho. Al presionar el botón A. Bueno, es un poquito distinto. Variable. Cambiar N por 1, eso es sumarle 1. Y al presionar B, ¿qué tengo que hacer? Poner N por menos 1. Cambiar N por menos 1 para que reste. Y ahora, siempre que lo haga para que el niño vea, porque si no el niño no sabe por dónde va, siempre que le da el botón, va a ver el número. Entonces, va a saber por qué número va. ¿Vale? Yo creo que si los niños todos tuvieran una placa, lo aprenderían mejor. Porque lo podrían tocar y decir, ah, vale, le sumo 3, dale 3 veces aquí, dale 4 veces aquí. Lo aprenderían menos. Yo creo, pero esa es mi opinión. Hay que demostrarlo. Entonces, se hacen experimentos, se prueba con niños, y si todos los niños aprenden, pues tú dices, mira, esto me funciona a mí con mis niños. Entonces, por ejemplo, yo le digo al niño, 5 más 2. Ah, ah, fallo. Me tiene que salir al principio aquí, cero, ¿no? Para que me salga aquí también, ¿vale? Para que le salga al cero nomás empezar. Y luego ya, si lleva zombies a clase y el niño que le dé negativo se lo coman, pues es más divertido. Vamos, de broma, ¿no? Pero... Niño viene traumatizado, perdido de clase. Mira, ya me ha salido al cero, y ahora le digo al niño. 5 más 2. 1, 2, 3, 4 y 5. Más 2, 1 y 2. 7. No. Le daba al de menos, ¿vale? Ah. Soy un monstruo. Bueno, le voy a restar otra vez. 5 más 2. Pues si es positivo, le da al botón A. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego, otras dos veces, que es 7. Ya ha terminado la operación. Muy bien, apúntala. Dale a reset. Ahora, 2 menos 5. Uy. Ni uy ni ua. 2, 1 y 2. Y 5 para atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Y le sale el menos 3. ¿Está? Y ya el niño aprende. Ahora, tenemos un problema. Que es que no se queda el número. Bueno, por hoy lo dejamos que ya va a sonar el timer.